Música 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 Cuéntenos el secreto No, 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 que van a estar Cuentas las cosas Eso le estaba diciendo Eso le dije Que le dije Como yo voy a escuchar Que le dije Que le dije Yo no sé que tal Ya va a estar la pupusa Miren a mi le creció el pelo Música 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 ¿Crees que va a estar buena la pupusa de cochinito? Si, yo creo que si, queda rico Música Música ¿Qué pasó? Están hablando en clave ustedes, verdad? En clave están hablando ¿Qué dijo? En clave está hablando ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? En clave Música Don Juancito Hola ¿Cómo está? Sí, sí, sí Viene por ahí Miña Carito ¿Cómo está? Sí Mucho gusto ¿Nario de vacaciones? ¿Todavía no? Mañana sale Mañana sale ¿Le tocó trabajar ahora? Sí Llegando viene ahorita Ah, vaya ¿Y Oscarito? ¿Qué quedó? Anda con la abuela Ah, vaya, qué bueno Ah, qué galán Para un sonate Ah, qué bien No anduve por son sonate el fin de semana Sí Sí Nos alegramos de verla por aquí Ah Ya venimos a conocer la nueva casa de su hermana ¿Le quedó bien? ¿Verdad que bien bonita le ha quedado? Sí Por si quiere enviar las gracias a todas esas personas que colaboraron Ah, pues Ay, le doy gracias a todos los que le ayudaron a mi hermana Y que por No fueran por eso No tuviera sido ¿Verdad que no? Eso venía diciendo yo Creo que es casi imposible, ¿verdad? Que ella hubiera podido remodelar Y ella decía Uy, pasado un año, pasado otro año Y así Y decía que ella iba a retar la casa Igual no No lo lograba No lo lograba No era posible Aunque ella tuviera en sus sueños Y pensaba hacerlo Pero no Yo lo doy Ya es un sueño reacogado Y ya aquí en su casa Gracias a Dios Y a nuestros amigos Sí, a Dios ¿Verdad? Deja a mi amigo Ay, usted también, ¿verdad? Que le faltan láminas, parece La casa que me di ¿O no? Ah, sí Y cemento Y cemento Vamos a ver la casa de ella entonces Bueno, ah, es que están comiendo aquí Miren Qué calladito se lo tenía Ni cuenta Me di que le sirvieron ¿Qué le digan cuánto tiene de punto? Están los cochinitos Que me digan que qué Que cuánto tiene de puntuación Ah, la puntuación Vaya Está riquísima Me van a degustar Y me van a decir Un cochinito Está riquísimo Está riquísimo La había comido pero está rica Ahí está, la de cochinito Qué rica se ve Súper rica Súper rica Súper rica Súper rica Súper rica Un coción Vaya Le da 10 de 10 Y acá le dan 100 de 100 Sí Es de 2 Es difícil Con David cuánto le da? El máximo es 10 Vaya 10 de 10 10 de 10 10 de 10 Pero cuando también se puede calificar del... Así Entonces el 100 ¿Qué tal? Algo anda mal ahora soy yo Se va a la desquitania, Rosy Sí Está buena Sí, ¿verdad? Sí Y la verdad que son grandes Verdad que son grandes Sí Aprovechen los que quieran hacer un pedido Vamos a ver, Nia, Rosy Tres por un dólar Y grande la jucuza De tamaño de platito casi, ¿ves? Sí Sí, al tamaño de platito, ¿ves? Están ricas Ay, qué rico huele Lástima que no huele Están buenas ¿Están buenas? No Otro día será Es bueno para hacer pupusa ni esperancita Ya vimos que sí, le abunda Sí Un tiempo que estuve echando en un proyecto y salían hasta 50 personas Sí De verdad Sí Mi hermana y yo Más salían Ajá No eran 50, eran más Sí, como 200 personas De verdad Es que es 50, como ya no las contaban por eso de que es 50 Es el total ejercicio que estuvieron aquí Ah, sí En esos proyectos trabajan bastantes personas Sí Sí Ella, hasta loca la tienda los clientes Los empleados ahí, queriendo comprarle pupusa Porque se la llenaba Vaya Por eso le sacaba a sus 300 Sí Sí, bastante Sí Qué bueno Pues sí, por eso tiene práctica ya bastante Yo sí he hecho, pero no tengo, no me abunda De verdad Ah, vaya Sí Ahí a la que da la otra cosa Es excelente Vaya, su hermanita dice que también puede Sí, ella puede Pero no le abunda, dice tanto como usted Ah, sí Es cierto Que haga una Que haga una Que haga una Una cada uno No se le dé a ganar Yo que aquí estuviera Una cada uno ¿Cómo una cada uno? ¿Dónde yo iba a hacer una? No No, que lo haga una cada uno Se acabó el cochinito Murió el cochinito de la mielita No, murió mi cochinito Está renegando el cochinito ahí No, murió mi cochinito Ay, me hacía El que Él no se está botada Pues No tiene una silla Un macchito Alma, el chistito Vaya Lula Para acá Venga Se le van a traer una sillita Para que se sienten Vete mi ára ¡Chanti! Sí. Ay, sí, don Douglas. Es que hable, corazón lindo. Ustedes lo tienen que decir. Quiero una silla, por favor, para sentarme y estar ahí con esa gente, comiendo y compartiendo la mesa. Yo todavía ando dormido. Ah, sí, como lo dormió allá. El chato del mundo. Pobrecito, yo sé que ahora va a caerse de la cama. No baje el arroz y no te vas. No. ¿Por qué se va a caer ahora? Porque se asustó el día de la canción de verdad. De verdad. A ver qué venía a soñar. ¿Y usted qué? Yo nada. ¿No lo asusto? No, yo nada más asusto por nada. ¿Cómo quedó? ¿A dónde quedó pegada? Y yo que con un hierro pegué. Ya sé. ¿Y cómo lo hiciste? Es que las ojitas quedan. Así que invitamos a todos los suscriptores a comer pupusitas de fijo con queso. De la niña Esperanzita, que se vayan a probarlas. Es tan rica. Sí, es que nos invitamos a cenar con pupusas. Ja, ja, ja. Voy a desayunar. ¿Y por qué no almorzar? A la hora que sea, no importa. Las pupusas son buenas a toda hora. Son buenas a toda hora. Son riquísimas. Así es. Ajá, niña Cindy, ¿qué está viendo? ¿Quién está viendo? A su tía. ¿Y qué va a hacer su tía? Sí. ¿Qué va a hacer su tía? Ah, le va a ayudar a su mami. Ella le ayuda. Mire. Y usted está aprendiendo ahorita. Y aquí le ceden a la niña Carolina. Ajá, le ceden el puesto, ¿verdad? Sí. Adelante. Adelante, dice. Vamos a ver qué le pone a la pupusa. ¿De qué la va a hacer niña Carolina? Revuelta. Revuelta. Vaya. Vamos a ver qué le pone. Ah, para usted. Vaya. ¿Quién está aprendiendo? ¿Quién está aprendiendo? ¿Quién está aprendiendo? Va. Va. Primero le pone. Los frijoles. Los frijoles. Los frijoles. Chicharrón. Y sin faltar. El delicioso quesillo. Ahí está. Vamos a ver. Ay, qué rápido las hace. Menos mal que dice que no le abundan. Ahí está. Aplausos. Ya la hizo. Rapidito, ve. Menos mal que no le abundan. Un 5. Oye. Un 5, dice. Un 5. Ja, 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 ja. No me diga que ya volteó la que acaba de echar la niña Carolina. Ya la volteó. Ahí está. Ah, ve. Ya la volteamos. Vaya. Vaya. Vaya, así puede su tía, ¿verdad? Sí. Ah, buena idea. Bueno, vamos a despedir este video. Saludos, bendiciones para todos y gracias a la niña Carolina por haber demostrado que sí puede ser pupusa. Y sí se puede, sí se puede. Saludos, bendiciones, bye, buen provecho. Saludos. Saludos, saludos, saludos. Saludos. Música Música Gracias por ver el video.